Bueno, estas son las fotos más lindas que he visto. Con esa campanita están avisando que entra el otro grupo. Muchísima gente. Este fue el que yo hice. Así que no era la única que tuvo esa idea. Bueno, el chocolate es un vicio que hay que controlarlo, ¿ah? Si no, ya saben las consecuencias.